Nos acompaña Aldo Huamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Aldo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias por invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer el día de hoy un balance de las acciones para la prevención de la conflictividad electoral emprendidas, por supuesto, por el Jurado Nacional de Elecciones en compañía de aliados estratégicos, seguramente, como hemos conversado en alguna ocasión, Aldo. Así es. Mirta, ya en diciembre podemos hablar, podemos compartir con nuestros televidentes cuáles han sido las acciones para la prevención de conflictos electorales que hemos implementado, que el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado mediante la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Yo quería comentarte que este año ha sido un año positivo en temas de coordinación para prevenir conflictos electorales. Justamente este año, gracias por iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con otras instancias, se estableció el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales. Ah, muy bien. Eso no existía. Claro, eso no existía. Es una innovación. Este comité, como pueden ver nuestros televidentes en la imagen, está integrado por diferentes instancias que tienen competencias, ya sea en el orden público o en la prevención de conflictos electorales. En constante coordinación, por ejemplo, con la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, nos hemos estado reuniendo de forma permanente, desde marzo de este año, y también con los otros integrantes del sistema electoral, por ejemplo, OMP, Renier, también el Poder Judicial, el Ministerio Público a través del Observatorio de la Criminalidad, el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Orden Público, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Un poco, quiero comentar un poco cuál era el objetivo de este comité. Eso, ¿no? Y de dónde salió también la conformación de este comité. Claro. Y aquí no tiene antecedentes, ¿no?, que indicaban que había que trabajar seguramente de esta manera conjunta. Así es, ¿no? Bueno, una de las principales problemáticas que hemos tenido en procesos electorales anteriores ha sido que ha habido conflictividad electoral violenta, ¿no?, que ha afectado el desarrollo de una elección, pero la coordinación no era mucha, ¿no? No había tanta coordinación. Entonces, esto nos llamó a que se coordine de manera interinstitucional, ¿no?, con esas instancias que tienen competencias, tanto en la prevención de conflictos sociales, conflictos electorales, como también en la prevención, bueno, sobre todo en la prevención de conflictos electorales, también como en el orden público, ¿no?, en garantizar el orden público, ¿no? Es así que se establecieron una serie de acciones para que todos los riesgos que se estaban implementando, que se estaban presentando en el desarrollo del proceso electoral sean tratados, se puedan ser abordados, ¿no?, de manera interinstitucional y cada una de estas instancias que participaron en el comité tomaran acciones, ¿no? Claro, que esos esfuerzos tuviesen, además, respuesta, ¿no?, respuesta pronta. Además, tú sabes que nosotros en la central de operaciones se monitorean de forma permanente riesgos o conflictos, ¿no?, pero esa información no puede quedar con nosotros, ¿no?, esa información tiene que ser transmitida y tiene que ser canalizada. Entonces, ese comité ayudó a que esta información pueda ser fluida, ¿no?, atendida, ¿no?, dependiendo de las competencias, por supuesto, de cada uno de los integrantes. Así es, ¿no?, así es. Entonces, este comité también, bueno, nos hemos reunido de forma en promedio quincenal, ¿no?, cada dos veces al mes, ¿no?, bastante regular, de manera sostenida, ¿no?, de manera sostenida y ha permitido que también que las campañas y las acciones que hemos implementado en el jurado nacional de elecciones puedan ser maximizadas, ¿no?, puedan ser maximizadas y el impacto que han tenido esas acciones puedan, puedan un poco tener un alcance mayor, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen, es una de las reuniones donde están participando, están participando, ¿no?, los diferentes sectores, ¿no?, y una de las estrategias que nosotros hemos implementado para prevenir conflictos, como ustedes saben, es la campaña con enfoque intercultural y elige una cultura de paz. Esa, la de cultura de paz, que tuvo muy buena recepción, ¿no? Tuvo muy buena recepción y esta campaña básicamente se enfocó en transmitir a la ciudadanía la importancia de rechazar hechos de violencia en el proceso electoral y cuáles eran las consecuencias, ¿no?, de usar hechos de violencia en el proceso electoral. Entonces, esta campaña mediante spots, material gráfico, ¿no?, y spots traducidos en diferentes idiomas. Radiales, me parece, también, ¿no? Radiales, también, ¿no? Estamos hablando de spots en Aguajún, en Aymara, en Quechua, en Chipibo, ¿no?, en Guampis, ¿no?, además en castellano, sobre la importancia de difundir, la importancia de rechazar hechos de violencia. Eso, porque hay que entender también que la conflictividad puede darse en mayor medida en aquellas zonas que están más alejadas por lo mismo que hay menos presencia, quizá, del Estado. Así es, ¿no?, y para llegar... Una consecuencia de, a veces... Así es, y para llegar a estas zonas, también hemos contado con la valiosa, con el valioso apoyo, tanto a nivel interno del canal del Jornal Nacional de Elecciones, de la Dirección Nacional de Fiscalización, mediante los fiscalizadores, que se ha hecho la difusión de estos, de este material sobre cultura de paz, pero también de diferentes instancias, ¿no?, integrantes del comité, ¿no?, integrantes del comité, que, gracias a su valioso apoyo, hemos podido llegar, pues, a zonas, a estas zonas que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el programa nacional TAMBOS es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es un programa que ya tiene buen tiempo y está enfocado en zonas rurales, ¿no?, en zonas de frontera, en zonas del Braem, ¿no? Los TAMBOS son estas plataformas fijas, ¿no?, que están en estas zonas, en esas zonas que mencionaba, donde el Estado puede, tiene mayor presencia y difunde, difunde sus programas, ¿no? Entonces, gracias a la coordinación que se estableció con este ministerio, se difundieron en los TAMBOS, ¿no?, tanto los esposos de cultura de paz, como... Ahí está, estamos viendo justo la fachada de uno de ellos, el TAMBOS, por ejemplo, ¿no? Son los TAMBOS, estos TAMBOS, ahí está el material de cultura de paz, que tiene un impacto positivo porque la ciudadanía se ha podido acercar y conocer... Tienen contacto con ese espacio, ¿no?, no es que hay que ir y tocar puerta por puerta, sino que hay que aprovechar también a los aliados, ¿no?, las instalaciones que ya tienen, la relación directa que tienen con sus propios beneficiarios. Y como podás notar, esto ha tenido un impacto positivo, ¿no?, se ha podido llegar a zonas, en realidad, rurales, zonas de frontera, zonas del Braem, a través de esta campaña que ha promovido el Jurado Nacional de Elecciones sobre elige una cultura de paz, ¿no? También se capacitó en temas de cultura de paz a los jefes de los TAMBOS, ¿no?, para que ellos puedan conocer la importancia de este enfoque y, de alguna forma, también compartirlo con la ciudadanía en el acercamiento que ellos tenían con la ciudadanía. Ah, por supuesto, ¿no?, porque tienen un liderazgo, ¿no?, y eso no se puede discutir. Así es. Otro impacto positivo, otra tarea de difusión que logramos mediante esta articulación fue que los esposos de cultura de paz puedan ser transmitidos en los MACs. Los MACs son estos centros de mejor atención al ciudadano, que desde el Ejecutivo centralizan un poco, son estos centros en los cuales la ciudadanía puede hacer trámites. Exacto, muchos trámites en un solo espacio, ¿no?, para darle justamente facilidades. Así es, y hay en Arequipa, en Piura, en nivel de Lima, ¿no?, y los esposos también se han traducido, se han difundido en mente, los MACs, ¿no? Entonces, el impacto, como puedes ver, a través de este comité, se ha tenido un impacto positivo, se ha difundido, ¿no?, ahí puedes ver, por ejemplo, la imagen de uno de los MACs, en el marco de la segunda elección regional y referéndum, justamente el spot, según estos MACs, ¿no? Y este tipo de trabajo alto es el que permite justamente hablar del esfuerzo que hace el Jurado Nacional de Elecciones por brindar garantías. Así es. Porque las garantías no solamente se dan el día del proceso electoral y cuidando los votos y, por supuesto, cuidando al elector, sino también previniendo este tipo de situaciones, ¿no?, que pueden ahuyentar al elector de un proceso electoral. Se da antes, durante y después del proceso electoral, ¿no?, lo cual permite que el ciudadano tenga la suficiente garantía, la suficiente certeza de que su voto va a expresarse, ¿no?, en la voluntad popular, ¿no? Y esto finalmente ha tenido un impacto positivo, porque tanto en las elecciones regionales y municipales del 2018 hemos tenido una reducción de aproximadamente, más del 50%, aproximadamente el 58% de conflictos electorales en comparación con las elecciones del 2014. Eso tenía que consultarlo definitivamente, porque, claro, tenemos que hacer una medición con números, ¿no es cierto?, cuando se habla de impacto. Y el resultado es tangible, ¿no?, el resultado es tangible porque las cifras hablan por sí solas de esta reducción drástica que ha habido de la conflictividad electoral y también la buena noticia es que, tanto en la segunda elección regional como en el referéndum, no hubo conflictos electorales que afectaron el normal de su primera elección. Entonces, este es el impacto positivo que yo creo que es el compromiso, no es la expresión del compromiso del Jurado de Nación de Elecciones por garantizar la voluntad popular y se ha expresado, se ha expresado en esos resultados que hemos podido compartir el día de hoy. No, claro, y esos resultados además indican que se está trabajando bien, que se está yendo por buen camino para futuros procesos electorales. Así es, Mirta, y yo quiero dejar simplemente, terminar la entrevista con que ese trabajo va a continuar para futuros procesos, ¿no?, va a continuar porque ha dado muy buenos resultados. No, claro, y hay que tener siempre el termómetro ahí, ¿no? Tiene que ser mejorado y tiene que ser replicado para futuros procesos, ¿no?, porque en realidad el principal beneficiado es la ciudadanía y ahí están los resultados. Muy bien, felicitaciones entonces por el trabajo emprendido. Muchísimas gracias a Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, que nos ha hecho este balance sobre las acciones que han aprendido durante todo este año. ¡Gracias!